¿Qué tal amigos? Muy buen día, buenas noches, buenas tardes. Les saluda el periodista Alex Espinal desde la sala de redacción del diario digital El Reportero Honduras. Búsquenos en nuestra dirección web como elreporterohn.com. En nuestra plataforma digital nos encuentra como El Reportero HN. Gracias por estar con nosotros en esta emisión de Sinfo Noticias, el noticiero estelar del reportero Honduras. Comenzamos con las noticias. Como parte del proceso que se sigue hacia el juicio programado para el próximo 12 de febrero en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el ex oficial Mauricio Hernández Pineda, primo y coacusado de Juan Orlando Hernández, se habría declarado culpable hoy del delito de narcotráfico. Hernández Pineda es acusado por los delitos de narcotráfico y armas. A cambio de la declaración hecha este viernes, durante la última audiencia, la Corte lo habría eximido de dos cargos de armas a cambio de una reducción de su pena. Con este giro en el proceso, el juicio del 12 de febrero será realizado solamente con la presencia del expresidente Juan Orlando Hernández y el ex jefe de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos, el tigre Bonilla, quienes tendrán que exponer sus argumentos para enfrentar la decisión del jurado. En el caso de Hernández Pineda, queda separado del juicio y a la espera de su condena. Sin embargo, podría aparecer ese día como testigo contra Juan Orlando Hernández y contra Juan Carlos Bonilla. A los tres hondureños se les acusa por los delitos de conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos y posesión de ese tipo de armamento. El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que Hernández Pineda brindó seguridad armada para facilitar los envíos de cocaína a través de Honduras y, supuestamente, proporcionó información sensible de las fuerzas del orden a sus cómplices sobre operaciones planeadas para que pudiera evadir la detección mientras transportaba cocaína a través de Honduras. A cambio, recibió cientos de miles de dólares en ganancias del narcotráfico. Y el asesor presidencial Enrique Flores Lanza, en relación al informe presentado por la ASJ, dijo que, ¿cómo es posible que estos organismos que guardaron silencio cuando se expulsó de Honduras a la Maxi y que ahora presencian el esfuerzo de la presidenta Xiomara Castro para atraer la Sisi estén dando una mala calificación? Estas fueron las declaraciones de Enrique Flores Lanza. Yo creo que el pueblo hondureño ha cambiado. Es bastante inteligente para tomar sus propias decisiones. Yo me pregunto, sin atacar a nadie, ¿cómo es posible que si un gobierno no tiene ningún caso de corrupción, que si no puede alguien decir en el gobierno de Xiomara y agarrar su mano y decir, hay estos casos de corrupción? Uno, dos, tres. Entonces no es posible que por informes malintencionados de organismos que antes formaron parte del apoyo que tuvo el gobierno de la narcodictadura, ahora Honduras salga con un ranking bastante deplorable en el tema de lucha contra la corrupción. ¿Cómo es posible que estos organismos que guardaron silencio cuando se expulsó de Honduras la Maxi y que ahora presencian el esfuerzo de la presidenta para atraer la Sisi estén dando una mala calificación a este gobierno? Entonces yo creo que el pueblo hondureño debe sacar sus propias decisiones. Somos, entonces, un gobierno corrupto sin casos de corrupción. En otras noticias, el designado presidencial Salvador Narrala alertó que desde ya se prepara un fraude para las elecciones del año 2025. El polémico político y presentador de televisión hondureño en una radioemisora capitalina expresó que dicho fraude, que se empezó a ensayar en 2021 para poder hacer que 300.000 personas derroten a una masa de 2 millones en 2025, se necesita violencia y maquinaria varias veces probada en las elecciones de Venezuela con sistemas tecnológicos. Esto a propósito de las alianzas de toda la oposición que estamos edificando en Honduras. Sin embargo, es del criterio que la alianza con un solo partido no funciona porque los dos partidos tradicionales, tanto el nacional como el liberal, están divididos. Cuestiona que en Honduras hay personas que se enfadan cuando habla de fraude, pero él, como PAC y PSH, ha sido víctima en las últimas tres elecciones de fraude. Y el director de aduanas, Fausto Calix, informó en las últimas horas que para el año 2024, de manera preliminar, la institución tiene como meta la recaudación de más de 57.000 millones de lempiras. La meta preliminar para este año son más de 57.000 millones de lempiras en lo que va del año. Ya hemos superado los 5.000 millones de lempiras, vamos bastante bien y el subsidio a los combustibles se mantiene, expresó. Además, declaró que solo en enero se ha invertido más de 550 millones de lempiras en concepto de subsidios a los combustibles y al final del año será alrededor de 7.000 millones. Sin embargo, se va a cumplir con la meta de recaudación, pese a que, en los combustibles, aduanas tiene el segundo impuesto mayoritario dentro de la recaudación tributaria. El titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, Octavio Pineda, informó que el 29 de febrero del presente año le serán entregadas las llaves del aeropuerto Toncontin al Estado. Pineda dijo que hay un lapso de 26 días para poder hacer todos los procesos administrativos legales correspondientes para que el aeropuerto capitalino pase a la administración pública. Ya estamos trabajando también a través del Servicio Aeroportuario Nacional, hablando con aerolíneas para atraerlas para vuelos regionales, declaró. Además, agregó que los aeropuertos de San Pedro Sula, Viedra Morales y Golosón de la Ceiba se están mejorando y haciendo inversión pública, al igual que Toncontin, para ponerlos a competir con otros aeropuertos. Y como parte de las acciones efectivas que realiza la Policía Nacional, funcionarios de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos arrestaron a tres ciudadanos salvadoreños en posesión de una fuerte cantidad de dinero. Esta importante operación se ejecutó gracias a una minuciosa inspección realizada por funcionarios de fronteras y especialistas del Grupo de Operaciones Especiales Tácticas en el punto de control fronterizo de Pavana, en Choluteca. Al momento de requerir a los individuos, se logró decomisar la cantidad de $82.650 dólares en diferentes denominaciones, manifestando que no tienen cómo justificar la procedencia del dinero. Los detenidos de 28, 32 y 33 años son originarios y residentes de la República de El Salvador. Se les supone responsables del delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras. Ahora pasamos al campo internacional. Las fuerzas israelíes bombardearon el viernes las afueras del último refugio en el extremo sur de la Franja de Gaza, donde los cientos de miles de desplazados acorralados contra la valla fronteriza dijeron temer que se produzca un nuevo asalto, sin que tengan ningún lugar al que huir. Más de la mitad de los 2,3 millones de habitantes de Gaza se encuentran ahora sin hogar y hacinados en Rafa. Decenas de miles más han llegado en los últimos días llevando pertenencias en brazos y tirando de niños en carritos desde que la semana pasada las fuerzas israelíes lanzaran uno de los mayores asaltos de la guerra para capturar la adyacente Can Yunis, la principal ciudad del sur. Si los tanques israelíes siguen llegando, nos quedarán dos opciones, quedarnos y morir o escalar los muros hacia Egipto, dijo Emad, de 55 años, padre de seis hijos, contactado a través de una aplicación de mensajería para teléfonos móviles. La mayor parte de los o de la población de Gaza está en Rafa. Si los tanques irrumpen, será una masacre como nunca ha habido en esta guerra. Corea del Norte amplió el viernes su provocadora racha de pruebas armamentísticas con el lanzamiento de misiles de crucero al mar, mientras su líder Kim Jong-un pidió al ejército que intensifique sus preparativos bélicos durante una visita a un astillero. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo que los ejércitos de Seúl y Washington estaban analizando las maniobras norcoreanas en sus aguas occidentales y apuntó que se detectaron varios misiles, pero no ofreció una cifra concreta ni evaluó sus características de vuelo de inmediato. Los lanzamientos Los Cuartos de Pyongyang con misiles de crucero en 2024 se produjeron horas después de que la prensa estatal reportó que Kim reiteró su interés en el fortalecimiento de sus fuerzas navales mientras inspeccionaba proyectos no especificados en un astillero en Nampo, en la costa oeste del país. Y por último, César Bernardo Arevalo de León, el presidente guatemalteco que carga en sus espaldas con la esperanza de una nación que se cansó de la corrupción estatal es consciente del escenario adverso en el que asumió el poder hace 17 días con su partido suspendido, siendo minoría en el Congreso y con la Fiscalía en contra. Por eso apela a los guatemaltecos para hacer frente a los poderes arraigados y llevar adelante sus promesas de campaña para combatir la corrupción y devolverle dignidad a la población más vulnerable. Tenemos claro que en el contexto que estamos ahora dependemos de la sociedad y de convencerles para que juntos empecemos a remar, reconoció en una entrevista. No podemos depender de un sistema político en donde todavía están agazapadas esas redes político-criminales y clientelares, señaló Arevalo denunciando que aún hay gente que sigue pensando que la política es el lugar para plazas fantasmas, para el reparto de puestos, por afinidades y favores. Su llegada al poder sorprendió a los partidos políticos perdedores que se niegan a ceder espacio de influencia y pretenden impedir que los diputados del movimiento Sevilla, con el que Arevalo ganó las elecciones, puedan tener alguna beta de poder y participación en comisiones parlamentarias. Hasta aquí Sinfo Noticias. Muchas gracias por haber estado con nosotros y permitirnos llegar a sus hogares. Les invitamos a visitarnos en nuestro diario digital www.elreporterohn.com. Busque nuestra plataforma digital, encuéntrenos como El Reportero HN. Que pasen un feliz fin de semana. Muchas gracias. Hasta pronto.